qué onda amigos qué onda gente bueno hoy vamos a reaccionar a otro concepto que literalmente amigo no tiene sentido así que bueno acuérdense que esto solo es un concepto tipo esto es un concepto la faca que vimos anteriormente en el trario de estados 2 en el trario de navidad así que bueno hicieron un concepto de cómo hacer el juego más o menos yo ya lo vi y amigo no tiene sentido así que bueno gente miren esto boludo porque no tiene sentido miren amigo mirá está god amigos está muy buena amigo mejor ganó el juego ojalá que sea así porque no tiene sentido boludo no tiene sentido así que bueno gente va a ser algo así seguro esto está inspirado en el trader amigo esa dolemme también está repicada boludo así que la gente va a estar dejando la descripción este pibe gentleman el canal que hizo el concepto el fanart no sé así que bueno gente la verdad que esta faca no tiene sentido mucha gente también se pregunta cuándo va a salir la televisión de navidad y yo calculo especulo lógicamente calculo que va a salir para navidad tipo sale el 26 yo calculo que va a salir un poquito antes yo creo que va a salir tipo el 25 a la tarde porque 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 en rusia es ante navidad entienden como todos los desarrolladores son rusos seguramente va a salir antes para mí para mí no sé igual así que bueno seguramente sale para 26 para los que están esperando la televisión de navidad eeuu eeuu ahora pero que hicieron hasta acá sorteo de sorpresa sorteo de sorpresa bueno así que bueno gente ahora un sorteo de sorpresa para los que hicieron bancado hasta acá gracias por estar amigos viendo el vídeo solamente le dejo unos clics de fondo para que no se aburran mientras así que bueno gente un sorteo de sorpresa gracias a Zack que me compró mi AK Necromance que la puse ayer en comunidad literalmente no pasó ni tres horas que lo puse en comunidad sería que la quería comprar mi AK Necromance que tenía cuatro stickers la puse de 300 de oro para vender y me la compró Zack en serio muchas gracias amigo eso es un capo gracias a él voy a poder hacer el sorteo me sirve muchas gracias por quedarse viendo el vídeo así que bien ahí yo la verdad tenía empezado a hacer un sorteo ahora por navidad así que bueno sorteo 200 de oro por navidad así que bueno gente voy a hacer 200 de oro va a ser muy fácil participar y bueno gente como participar en el sorteo la verdad va a ser muy fácil escuchen porque va a ser muy fácil boludo así que bueno requisito uno estos son los requisitos pero me requisito dejar su like segundo requisito estar suscrito con la caminita activada tercero compartir el vídeo voy a compartir por donde quieran por algún servidor de discord por instagram por instagram si quieren me emocionen la historia salgan la lectura ahí y de paso yo veo quien está compartiendo así que bueno es muy sencillo y el último requisito sería dejar un comentario diciendo participo más una red social como instagram o disco así bueno escuchen es obligatorio por el principio y en el mismo comentario en el mismo que por el principio dejar su instagram o discord por favor que sea su instagram o discord así yo puedo contratarlo por ahí por si gana el sorteo así que la gente acuérdense acuérdense es muy sencillo participar y cuando estar dando el oro me voy a estar dando en navidad porque es sobre todo navidad así que le voy a dar en navidad obviamente el regalito de navidad a ver que se lo gana si se lo percibe porque es muy sencillo lo voy a dar en navidad por un directo de twitch lo voy a estar sorteando voy a dar el ganador mediante una página que aleatoriamente da un comentario al azar del vídeo así que bueno es muy fácil y para que se preguntan dónde voy a dar el oro por dónde voy a dar el oro va a ser por el juego tipo no me tienen que dar su cuenta y nada de eso aviso por si acaso va a ser por el mercado del juego es muy sencillo yo voy a poner el arma 200 digo usted va a poner un arma 200 de oro yo se la compro y listo le llega todo el oro así de fácil literal es muy sencillo y bueno así que para todo lo que participe lo voy a estar dando el 26 por un directo de twitch el oro así que bueno también también solamente el ganador también solamente muestra el ganador por instagram así que bueno si no pues están por el directo de twitch el ganador también voy a mostrar quién gana por instagram y ahora voy a mostrar la lectura de quién ganó en el directo así que bueno amigos si quieren seguirme en instagram la dejo en la descripción también si quieren seguirme en twitch primer link de la descripción gente así que bueno es muy fácil participar eww eww escuchen porque le voy a decir última vez los requisitos dejar like estar suscrito con la campanita activada compartir el vídeo dejar un comentario diciendo participo con alguna red social como instagram o discord así que bueno es muy fácil el vídeo comentario esto es obligatorio también acuérdense el vídeo comentario dejar participo y con su instagram o discord así que bueno eso sería gente en serio muchas gracias por arrancar últimamente me están mancando una banda los amo estoy estimando estoy estimando literalmente todos los días hasta las 6 de la mañana en twitch si quieren bancar que también últimamente se está pasando bastante gente a twitch me la re suben boludo en serio me contiene una banda así que bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y como siempre digo al final de todos mis vídeos hasta la próxima y y y y y y y y